Hola, estamos iniciando los contenidos y objetivos que han sido presentados durante la semana inicial del curso sobre feminismo, historia, teoría y práctica. Bueno, nos vamos a detener en esta primera semana, justamente en el primero de esos componentes, en la historia del feminismo, pero no solamente una historia contada como libro de historia, sino que una historia contada desde la perspectiva de lo que significa, de los efectos que ha causado cultural, económica, social y políticamente, el hecho del desarrollo de las ideas que constituyen este enfoque, esta mirada del mundo y de la vida que ha sido aportada por el feminismo o los feminismos, como podremos ver en la presentación que sigue. Para ello, nos acompaña Camila Orellana, abogada, se encuentra ella cursando un magíster de familias, derecho de la infancia y de la adolescencia y diplomado en mujeres y justicia penal por la Universidad de Chile. Es socia, claro, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas, APOFEM, a quienes tenemos que agradecerle como institución su tremenda colaboración para este curso. Han sido ellas las encargadas de la curatoría de los contenidos del curso y eso lo hace particularmente valioso a nuestro juicio y pertinente para las intenciones y los objetivos planteados en él. Así que, en Camila, representamos a todas quienes forman parte de esta asociación y les agradecemos su gran colaboración, no solo en este curso, sino en otras instancias también con la Universidad Abierta de Recoleta. Actualmente, ella es ayudante también de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y vocera de la coordinadora 8 de marzo de Cauquenes, lo cual me imagino, Camila, bienvenida, como te va, gusto de saludarte. Cauquenes, porque tú eres originaria de Cauquenes. Sí, allá es mi ciudad de origen. Me vine a Santiago a estudiar hace siete años, pero crecí toda la vida allá y mi familia sigue allá. Bien, pues, entonces un saludo para Cauquenes y nos parece también muy bien, muy inclusivo que podamos tener a especialistas, expertas como tú, provenientes de distintas partes del país. Vamos entonces a iniciar, si te parece, tu presentación y ahí nos vamos coordinando para dialogar en torno a los temas que nos vas a ir presentando. Gracias y éxito en la presentación. Perfecto, muchas gracias. Damos inicio entonces a nuestra segunda semana del curso de la Universidad Abierta Recoleta Feminismo Hoy. En esta semana entramos propiamente tal a contenidos académicos y quisimos empezar contando un poco la historia del feminismo, las principales olas del feminismo y cuáles son las corrientes más llamativas. Entonces, ¿de qué hablaremos en este vídeo? De todo lo que ya les he mencionado. Trataré de hacer un breve resumen para que alcancemos en este corto tiempo a explicar la importancia del feminismo en nuestra vida. Historia del feminismo. Antecedentes. Los primeros antecedentes del feminismo los podemos encontrar en la época de la Ilustración, cuando se estaba dando la Revolución Francesa, donde varias personas intelectuales de la burguesía empezaban a cuestionarse el estado y la situación en que vivían los ciudadanos. Se encontraban en un estado absolutista, monarca, y ellos cuestionaban de por qué esa autoridad del rey era tan absoluta y venía derivada de una autoridad divina. Ellos decían, no, nosotros somos todas personas libres e iguales sin dignidad y derecho y por tanto estamos en todo nuestro derecho a ser reconocidos como ciudadanos iguales y a poder elegir a nuestras autoridades. Entonces el lema de la Revolución Francesa que era igualdad, fraternidad y libertad, lamentablemente no alcanzaba a todos los ciudadanos, porque de hecho en 1789 se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué significa esto? Que a las mujeres en realidad no se les considera como ciudadanas con capacidad de elegir a sus representantes como autoridades políticas y tampoco tenían posibilidad, obviamente, de participar en la política. Así, hay muchas mujeres que no fueron solamente observadoras del proceso de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Las mujeres fueron partícipes. Lo que pasa es que en la historia que nos enseñan en el colegio y en la universidad se han invisibilizado a estas grandes ilustradas como Olympe de Gouche, que en 1791, como un acto de rebeldía, dicta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Lamentablemente, Olympe de Gouche termina guillotinada por los revolucionarios. Dicen, ¿cómo es posible que una mujer sea contrarrevolucionaria y quiera creer que como mujeres van a tener derechos políticos y civiles? Entonces, si vamos un poquito más adelante, podemos leer la frase de Rousseau, un gran ilustrado, que estudiamos todos en realidad, y su pensamiento respecto de la mujer era completamente distinta a la libertad e igualdad que decía tener todos los ciudadanos cuando él hablaba de política. Se deduce que el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre, el mérito del varón consiste en su poder y solo por ser fuerte, agrada. Aquí podemos relacionarlo con nuestra siguiente diapositiva, que explica que en la época de la modernidad hay un pensamiento muy dicotómico. Hombre, mujer, este pensamiento dicotómico binario está además sexualizado. ¿Por qué? Porque a los hombres se les atribuye la característica de ser fuerte, de ser racional, de ser objetivo y de poder participar en lo político y en lo social. Mientras tanto que a la mujer se le atribuye las características de todo lo relacionado con lo privado, la familia, el cuidado de los hijos, con ser sensible, con ser emocional. Esta división obviamente parte desde hombres y desde su visión completamente androcéntrica, como Rousseau, como John Locke, como Hobbes, que definen lo que ellos entienden debe ser la función natural de una mujer. Es decir, esto está muy determinado biológicamente por el sexo. Hagamos aquí la distinción entre sexo y género. Sexo es lo que determina a una persona biológicamente, mientras que género son todas las características que se le atribuye a esa persona por haber nacido con cierto sexo. Entonces, por haber nacido con cierto sexo, las mujeres deben comportarse de forma sensible, ser emocional, obedecer al marido, mientras que los hombres, por haber nacido hombres, en cuanto a su sexo biológico, el comportamiento que se espera de ellos, es decir, cómo se espera que se comporte su género, es agresivo, racional, participar en lo social, en lo político, hacerse cargo de las decisiones importantes. Esto está basado meramente en estereotipos. Los estereotipos podemos definirlos como características preconcebidas que se le asignan a un grupo determinado y que creen se les pertenece solo porque pertenecen a ese grupo determinado, tienen esas características. Pero no se toman en cuenta las características individuales de las personas que conforman dicho grupo. Es por eso que a todas las mujeres se les cree que deben ser sumisas, obedientes, dedicarse a lo privado, al cuidado de los hijos, mientras que a los hombres se les atribuyen las otras características que ya mencionamos. Entonces, en este pensamiento dicotómico hombre-mujer no solamente estaban sexualizados, como ya dije, los comportamientos del género, sino que además se jerarquizaban. Todo lo que se le atribuía a los hombres se encontraba mejor valorado y en una posición superior a todas las características que se le atribuían a la mujer, que estaban en un segundo plano. Así como dice Simone de Beauvoir, la mujer era el segundo sexo. La mujer era lo que estaba al margen. Lo que estaba como sujeto principal de derechos considerados era el hombre. El hombre era quien tenía derechos para participar en la vida política, civil y económica. La mujer era lo que quedaba marginado, era el otro, era el segundo sexo. Carol Pateman empezó a cuestionar esta historia que se nos contó en la universidad y en el colegio respecto del contrato social. Que los hombres se decía que vivían en un estado de naturaleza y luego con los grandes pensadores ilustrados, dijeron todos los hombres firmamos en realidad implícitamente un contrato en donde le cedemos al estado la posibilidad de gobernarnos, protegernos y crear leyes para permitir que protejan nuestra vida, nuestra propiedad y así nosotros cedemos cierta libertad al someternos a la autoridad. Era la forma en la que explicaban el nacimiento del estado. Pero quienes participaban de la elección de los políticos, quienes podían ser considerados políticos, eran los hombres. Entonces, en realidad, quienes firmaron este contrato social solamente fueron los hombres. Las mujeres, por su parte, firmaron otro contrato que las relegó al mundo de lo privado, de lo doméstico, de obedecer al marido. Y ese contrato fue el contrato de matrimonio. Camila, no quisiera que pasáramos al tema siguiente sin detenernos un poco en esto porque tú estás hablando de una situación que en general se produce, estamos hablando de la Revolución Francesa, esto desde el siglo XVIII, Rousseau, por de pronto. Es impactante en verdad del texto que tú nos propones de Rousseau, porque claro, Rousseau como otros, como buena parte de los filósofos, porque siempre son los filósofos, los hombres. Si uno indaga efectivamente en sus textos, en sus obras, con cierto detalle, claro, encuentra estos rasgos que no son nada escondidos, son evidentes. Había como una naturalización de esta inferioridad de la mujer respecto al hombre, porque no es solo que tú distingas características distintas que son obvias, ¿verdad? Así como un hombre no es igual tampoco a otro hombre, evidentemente hay obvias diferencias entre la mujer y el hombre, pero eso agregado a que las diferencias generan una visión peyorativa de la mujer. Lo que a mí me llama la atención, no sé si tú estás de acuerdo, es que esto que estamos hablando como si fuera del siglo, como que es del siglo XVIII, han pasado algo más de 200 años y yo no podría decir en Chile, al menos en Chile y en buena parte probablemente Latinoamérica, tal vez en Europa menos, esta visión se haya perdido. Incluso cuando el discurso público es el de la igualdad de la mujer, algunos agregan inmediatamente enunciados del tipo la igualdad de la mujer, pero considerando sus características peculiares, con lo cual quieren decir habitualmente hay que ser iguales, pero no tan iguales, ¿no? Un poco como Orwell en la granja de los animales, ¿no? Hay animales iguales, pero hay otros más iguales que otros, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo en eso y podríamos invitar a nuestras participantes y nuestros participantes también a esa reflexión del hoy respecto a esto, ¿no? Porque yo siento de verdad que esta historia no se ha terminado esencialmente en países como el nuestro. Exacto. Es importante ir atrás a los antecedentes de donde vemos las primeras feministas cuestionándose el nuevo orden social que se está estableciendo. Este nuevo orden social y esta nueva concepción de Estado, el Estado moderno, es el que rige hasta el día de hoy. Entonces, esas son las raíces de todo el pensamiento que tenemos arraigado hoy, que ojalá lo fuésemos superando, ojalá siguiéramos un poco más adelante. Por eso el feminismo es importante, porque nos ayuda a cuestionar, a ponernos las gafas violetas para ver la cuestión de género y ver lo importante que es cuestionar autores que históricamente hemos leído como los grandes ilustrados, los mejores pensadores, los que firmaron las bases de nuestro pensamiento social y político, pero ellos tenían un pensamiento respecto de la mujer muy excluyente y ese pensamiento sigue vigente hasta hoy y lo podemos ver en que en el Congreso, a pesar de que la última elección se obligó a los partidos políticos a poner en un 40% en su lista mujeres, las mujeres fueron elegidas solamente en un 23%, 23% del Congreso son mujeres. Entonces, ¿qué te explica que si el 40% de las personas que deben ser elegidas como político tienen que ser mujeres y la gente solamente elige a un 23% de ellas para que conforme el Congreso? Es porque tienen la idea de que las mujeres en realidad no deben participar de lo político porque no son las más propicias para hacerlo. Y eso también lo vemos dentro de otras leyes, como la sociedad conyugal. Esa es la idea que subyace, ¿no? Uno tiene que pensar, como tú dices muy bien, que en Grecia, la cuna de la democracia, ¿verdad? La discusión pública estaba reservada únicamente a los hombres, ¿verdad? La discusión pública, la que se daba en el ágora, ¿no? Donde se reunía teóricamente el pueblo o la ciudadanía a debatir sobre los problemas que le eran atingentes a todos. Era a todos, o sea, a los hombres. Y también se manifestaba en lo estético, ¿no? En el teatro griego solo podían ir como asistentes hombres y los actores tenían que ser solamente hombres también. Si había roles femeninos, lo representaban hombres mediante máscaras. El uso de la máscara en el teatro griego es conocido, incluso la simbología del teatro hasta hoy utiliza esas dos máscaras de la tragedia y la comedia. Entonces, muy interesante cómo uno debe cuestionarse su vida actual, cuánto de eso todavía queda en mi propia manera de entender el mundo y en la manera del grupo, de la comunidad, de la familia, de los compañeros de trabajo, de colegio, en fin, donde todavía esos estereotipos se mantienen, ¿no? Exacto. Así que hay que ir replanteándolo y la importancia del feminismo, como te decía, ponerlo como teoría crítica y cuestionar absolutamente todo el orden establecido, que se entiende como lo único posible y lo natural. Entiendo que no es así. Lo único posible y natural ha sido definido a partir de hombres, desde su visión masculina, que han definido lo que ellos creen debe ser la labor de la mujer. Así es. Una primera llamada de atención, entonces, a quienes nos están siguiendo en esta videoclase. Exacto. ¿Continuamos? Por favor. Ahora pasaremos a hablar de las olas del feminismo. La primera ola del feminismo la encontramos ya en estos antecedentes de la ilustración del liberalismo, y lo que ellos buscaban principalmente era la vindicación de derechos de carácter político, civil y económico, por las razones que ya mencionábamos. No eran consideradas ciudadanas, por tanto, no tenían derecho a elegir a las autoridades, no tenían derecho a acceder a una educación, ni tampoco a trabajar en el mundo político. Y trabajaban domésticamente, obvio, pero no se les permitía salir y obtener su propio salario. Entonces, las primeras feministas luchaban por esto, porque las mujeres pudieran acceder al espectro social, a ejercer carreras como ser abogada o ser médica, y también trabajar en conjunto como lo hacían los hombres. Esa se llama la vindicación de derechos. Mientras que ahora vamos a pasar a la segunda ola del feminismo, que lo que luchaban más era por una vindicación de hechos. Esta vindicación de hechos se daba porque, bueno, las mujeres ya ganamos acceder a lo político, a lo social, al trabajo, pero aún así en el trabajo se nos paga distinto a los hombres, aun cuando ejercemos la misma labor, y además se nos discrimina sexualmente porque no tenemos derechos sexuales y reproductivos. No había derecho a la anticoncepción en aquel tiempo. Entendiendo que la única función natural y obligatoria de la mujer era apropiar y ser madre. Las mujeres querían decidir sobre si podían ser madre o no y tomar anticonceptivos. Entonces esa fue la segunda lucha de las mujeres. Dijeron, ok, podemos acceder a lo social, estos hombres que decían que éramos todos iguales, que no podía haber un rey absolutista o monarca. En realidad nosotras seguimos teniendo nuestro monarca absoluto, nuestro dictador en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque incluso en la casa puede ser que salgamos a trabajar y tengamos nuestro sueldo igual que el hombre, un poco más bajo obviamente, pero llegamos a la casa y seguimos haciéndonos cargo nosotras del cuidado doméstico, que además no es remunerado. Entonces derrocamos al dictador monarca, pero en la casa seguimos teniendo nuestro propio dictador, que es nuestro marido, que cree que somos la única que tenemos que hacernos cargo de las labores domésticas. Pasamos a la tercera hora del feminismo. Lo que pasa es que en el segundo feminismo había énfasis en luchar por los derechos de la mujer. La mujer como si existiera realmente un único prototipo de mujer que pudiera ser aplicable a todas las mujeres que existían en el mundo. Pero sabíamos que las mujeres que en realidad podían dar esta lucha por los derechos de la mujer, eran mujeres burguesas, no racializadas, que tenían buena situación económica, que habían accedido a la educación. Entonces aquí es muy importante el feminismo negro, feminismo racial, y las mujeres feministas del tercer mundo, que vienen a poner sus situaciones particulares sobre la mesa. Y decir, oye, no hay solamente un modelo de mujer por el cual luchar, sino que somos muchas mujeres, aquí es donde entra la interseccionalidad propiamente tal, y es que confluyen varios factores que componen a las mujeres y todas somos distintas. Algunas son de clase social alta, otras de clase social baja, y tenemos que luchar por los derechos de todas y observar las particularidades de cada uno. Los derechos de la mujer blanca o no racializada son distintos que los derechos de la mujer negra. Por tanto, pongamos sobre la palestra la necesidad de reconocer también los derechos de la mujer negra como sujeto particular. Y también aquí entra la teoría queer, que claro, el feminismo de la segunda ola entendía mucho esta división binaria de mujer-hombre. ¿Y qué pasa con las identidades que no se sienten reconocidas en el prototipo de mujer y prototipo de hombre? Así, en identidades trans o intersex. Entonces, esta también es la lucha de las particularidades, de reconocer que todos somos sujetos distintos y que nuestra lucha incluye posiciones más allá que solamente reivindicar derechos de la mujer. Hay derechos de la mujer negra, derechos de la mujer discapacitada, derechos de la mujer de estratos socioeconómicos bajo, derechos de identidades no binarias, y eso es lo que viene a reconocer la tercera ola, es un poco más pluralista en este sentido. Y bueno, esa es la clasificación de las olas del feminismo, más bien europeo. Pero en Chile también podemos hacer una clasificación que la hizo Julieta Kirchhoff. En este aspecto me detengo, quisiera recomendar a nuestros estudiantes y estudiantas que lean el libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que hace esta clasificación europea de las olas del feminismo, y en Chile leer a Julieta Kirchhoff. Julieta Kirchhoff hizo esta separación de que el feminismo en Chile empieza más o menos en 1941 hasta 1949, y empieza más o menos cuando se crea el MENCH, el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, junto con otras varias asociaciones y partidos políticos feministas que estaban uniendo a las mujeres y poniendo sus temas y sus necesidades sobre la mesa y sobre lo social. Entonces la primera lucha, que se asemeja un poco a la primera hora del feminismo, es buscar el sufragio de la mujer en Chile. Y luego viene la caída del feminismo, precisamente en el año en que se aprueba el derecho a sufragio. Julieta Kirchhoff queda un poco con duda respecto de por qué cayó el feminismo. Hay dos hipótesis. Una es porque, claro, encontramos la meta más alta, que era logramos el derecho a sufragio, ¿y ahora qué? Y la otra hipótesis es porque en realidad uno de estos partidos políticos feministas que se había formado fue envuelto en un malentendido, algo de un delito, un hurto, y empezó a caer su credibilidad y muchas de las del partido político feminista se empezaron a diluir en otros partidos políticos que obviamente no ponían la bandera de lucha de género o de las necesidades de la mujer como primer lugar, sino que ponían sus necesidades como partido político propio. Y obviamente los hombres ponían en segundo lugar la lucha de los derechos de la mujer. Por eso también después hay un silencio y liberación social hasta que vuelva a tomar fuerza el sindicalismo. Y luego entramos a la época de la dictadura, donde las mujeres tienen un rol súper importante. La clase obrera, las mujeres sindicalistas, las joyas comunes. Las mujeres eran percibidas para el régimen militar como sujetos menos peligrosos que los hombres. Y por eso se les permitía un poco reunirse más, salir a la calle, tener juntas para conversar sobre sus necesidades. La mujer en la época de la dictadura tuvo un rol, pero primordial, fue la lucha de los derechos de todos. Camila, de hecho... Ah, muy bien. En este proceso que tú has descrito de las olas del feminismo, me parece muy interesante destacar que estas olas tienen que ver con el desarrollo histórico, y lo que va... Pero aparte de un orden cronológico, si tú quieres, cada una de estas olas va haciendo un primer aporte de desarrollo del feminismo en la construcción cultural, al menos de Occidente, en la construcción que vamos haciendo de la cultura occidental, superando afortunadamente la visión inicial que vimos en la primera parte de la clase. Y ahí yo te quiero preguntar entonces respecto a la última de las olas, la ola que tiene que ver con esa, la tercera ola. ¿Cuáles son estos tres componentes? Porque me parece que nuestras y nuestros estudiantes requieren repensar su cultura, su situación actual, en la medida en que podamos poner el acento en algunas cuestiones. El antiesencialismo, si yo no entiendo mal, tiene que ver con que no hay una naturaleza femenina ni una naturaleza masculina. Tú después me corregirás si yo no entendí bien. La interseccionalidad tiene que ver con una mirada transversal, con ciertos valores transversales. Y me interesa sobre todo la teoría queer. No siempre uno o quienes se introducen a estas temáticas están familiarizados con la teoría queer. Yo sugeriría a quienes les interese la temática, por ejemplo, leer, si no los libros, que sería lo ideal, algún artículo de Judith Butler, ¿no? Que el año pasado, de hecho, Judith Butler estuvo aquí en Chile, dio varias conferencias bien interesantes que están disponibles en YouTube y que sería bueno leerlo porque ella es una, probablemente, la más importante de las intelectuales que representan esta idea o introduce esta idea de los queer, que como tú señalabas, es decir, más allá del estereotipo masculino-femenino. ¿No? Cuerpos que importan es un libro interesante al respecto y podría ser también más allá del género, que es otro texto, diría yo, fundacional de Judith Butler. Entonces, ¿cómo lo ves tú, efectivamente, si nos puedes reiterar un poco y señalar cómo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, estos tres componentes se interrelacionan, ¿no? Y cobran valor. Ok. Bueno, yo primero partiría diciendo que quizás creo que aún seguimos en la segunda ola del feminismo, porque estamos aún luchando por que se reconozcan derechos sexuales y reproductivos para la mujer y también que no se le discrimine laboralmente. Entonces, la tercera ola yo siento que es mucho más avanzada, mucho más pluralista, mucho más transversal, pero nos falta mucho para poder llegar a eso. Vemos que aún se cometen crímenes de odio horrible contra identidades diversas, contra homosexuales, y no es posible que eso siga sucediendo, pero es porque las personas tienen una mentalidad demasiado arraigada, demasiado esencialista y naturalista, determinada biológicamente, por lo que debería ser un hombre y una mujer, siendo que el sexo está determinado por la biología, pero el comportamiento, es decir, el género de las personas, es algo que lo da la sociedad. Entonces, no es obligatorio que las personas tengan que cumplir con esos roles, porque no hay ninguna razón para hacerlo. Cada uno tiene sus particularidades, sus subjetividades y debería desarrollarse en plena totalidad, acorde a lo que crea que le parezca mejor para su desarrollo personal. Entonces, aquí el antiesencialismo dice, no, no hay una naturaleza esencial de lo que es ser mujer u hombre. Hay algo mucho más allá. Y aquí entra la interseccionalidad, que no te dice solamente, no hay un solo modelo de mujer y un solo modelo de hombre. Además, dentro de la mujer hay muchas clases distintas de mujeres que sufren distintas discriminaciones. No solamente somos las mujeres blancas, con estudios, con buenas situaciones económicas en las que estamos poniendo nuestras necesidades sobre la mesa. También hay que visibilizar a la mujer de escaso recurso, a la mujer negra, en donde confluyen además otras categorías, es decir, una intersección de situaciones de discriminación que las pone en una situación mucho más vulnerable. Una mujer indígena, de bajos recursos, racializada, discriminada o quizás discapacitada, está en una situación mucho inferior que la que me encuentro, por ejemplo, yo. Entonces, también hay que reconocer sus particularidades y no hablar solo desde lo que yo creo que es una mujer, porque en realidad yo estoy en una posición, a pesar de estar en una posición de menos privilegio que los hombres, estoy en una posición de más privilegio que aquellas mujeres. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Y en tercer lugar, está la teoría de acuerdo, que va relacionada con todo lo anterior. No hay un esencialismo de lo que es la mujer o el hombre. Hay muchas más realidades, subjetividades, identidades que reconocer, que no casan dentro de este binarismo. Y está perfecto, porque todas las personas tienen la posibilidad y el derecho de desarrollarse, acuérdense, lo consideren mejor, a lo que los haga más felices, a su dignidad humana, a su integridad psicológica, física. Y si ellos se reconocen como identidades trans o intersex, es nuestro derecho darle voz en esta lucha feminista y reconocerle derechos acorde a sus particularidades. Eso principalmente. De alguna manera, claro, la llave que hay que dar vuelta para abrir el cajón que podríamos llamar el cajón mental, el cajón que de repente nos encierra en ciertas posiciones, tiene que ver con eso, con que si hay algo valioso en la vida humana, es su riqueza. Y esa riqueza, esa variedad, que está dada primero que todo porque somos hombres y mujeres, pero no solo hombres y mujeres, a partir de la interseccionalidad y la teoría queer. Además, entonces no hay una mirada que nos diga que las cosas deben ser de un modo más allá de las cuestiones obvias, como el caso precisamente del respeto de los derechos de todas y todos. Pero de ahí para adelante, cada uno y cada una aporta su manera de ver el mundo y eso debiéramos entenderlo como una riqueza, de ninguna manera como una perversión, incluso como algunos llegan a denominar ciertas prácticas, ciertas construcciones humanas, ¿no? Exactamente. Lo rico de una democracia es la diversidad que hay en ella. Y para que realmente sea democracia, todos deberíamos tener la posibilidad de tener los mismos derechos, de ser reconocidos de igual manera y que todas nuestras historias que se han visto invisibilizadas a lo largo de la humanidad se pongan en la palestra pública y se vea que hay otras realidades diversas a lo que siempre estamos viendo, al sujeto androcéntrico, blanco, heterosexual, no discapacitado, no racializado. De hecho, la gran población chilena ni siquiera calza con este estereotipo. Entonces hay que reconocer que tenemos una variedad enorme de personas, de identidades, que hay que reconocer y poner en la palestra pública y decir, oye, el sujeto blanco no es el único. Exacto. En algún otro de los cursos de la UAR, un curso que tenemos sobre identidad mapuche, hablábamos también de que incluso resulta hoy día erróneo, desde varios puntos de vista, hablar del pueblo chileno, por cuanto en Chile al menos conviven nueve pueblos distintos. Entonces tenemos que hablar de los pueblos chilenos, tenemos que hablar de las mujeres chilenas, tenemos que hablar de los hombres, pero también tenemos que hablar de las personas trans, tenemos que hablar de las mujeres lesbianas, de los hombres homosexuales, en fin. Y todos ellos conformamos una riqueza que nos permite mejorar como sociedad, no empeorar. Lo peor en esto es cerrarse a esa posibilidad y creo que en ese sentido estas olas, que como yo coincido plenamente contigo, que todavía estamos incipientemente en la segunda ola. Llegar a esta tercera ola requiere, creo yo, actividades como las que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Mucha formación, mucha educación, mucha participación, mucha organización de las propias mujeres, como ustedes lo manifiestan en ABOFEM, por ejemplo, ¿no? Para hacernos evolucionar, ¿no? Para hacernos abrir ese cajón que tenemos a veces tan cerrado como la mejor de las cascas puertas. Sí, de hecho, quería profundizar un poco en que la Constitución chilena tampoco reconoce la plurinacionalidad como tú le hablabas, que existieran más pueblos, otras identidades, otras tradiciones. La Constitución chilena, de hecho, también nombra a la mujer solamente una vez. Y la nombra una vez porque hubo una reforma en 1999 que incluyó que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y es la única vez que somos mencionadas en la Constitución. De esto se hablará más en el módulo 4, pero es para que sepan que legalmente tampoco se reconoce mucho estas figuras diversas. Entonces es necesario cambiar nuevamente la Constitución y cambiar también nuestro pensamiento tan tradicional y tan cuadrado. Interesante porque es muy interesante lo que acaba de decir porque ahí hay otra razón por la que al menos uno supone que todas las mujeres chilenas debieran votar por el cambio constitucional. Porque si un documento que es el marco dentro del cual nos movemos como sociedad, políticamente, menciona a la mujer una sola vez y no en su origen, sino que casi 20 años después de haber sido aprobada, tiene que ser un documento que claramente no nos representa, ¿no? Exacto. Así que es importante hacer ese análisis y por eso agradecemos mucho la posibilidad de incorporar en este curso hablar de Constitución Feminista. Así que ya se viene, pero sigamos con nuestra materia introductora. Vale, vale. Corrientes del Feminismo. Vamos a hablar de las corrientes del feminismo más mencionadas o más importantes, no obstante que hay muchos más tipos de feminismo, por eso es súper difícil hablar de una teoría feminista, sino que hay varias teorías feministas y todas han tenido su aporte principal e importante desde su propia vereda. Empecemos por el feminismo liberal, que de hecho es de los primeros que nacen en conjunto con el movimiento de la Ilustración, porque en aquella época también estaba surgiendo el liberalismo. El feminismo liberal no cuestiona el orden económico en el cual vivimos y de hecho considera que las mujeres somos iguales que los hombres y por tanto deberíamos tener igualdad de acceso a oportunidad a todo. Por ejemplo, las mujeres podemos ser políticas y autoridades gobernantes igual que los hombres. Y para el feminismo liberal, la desigualdad de la mujer se solucionaba con incluir a la mujer dentro del aspecto público o social. No obstante, se queda un poco limitado en su pensamiento porque no reconoce que, ok, mujeres y hombres somos iguales, pero al momento de acceder a este mundo que ha estado históricamente excluida, ha tenido excluida a la mujer, la mujer no se encuentra en igualdad de oportunidad para acceder al cargo. Pongamos el ejemplo nuevamente del Congreso. El Congreso está conformado por un 23% de mujeres. ¿Cómo se explica eso si las mujeres tenemos igual capacidades, según dicen las feministas liberales, de ser autoridades políticas y gobernantes? Pero no obstante, en el pensamiento chileno sigue existiendo una exclusión a que la mujer pueda formar parte de la política porque se cree que no es aquello para lo que ella está destinada, que un hombre ejercerá de mejor labor las funciones públicas y sociales. Entonces el feminismo liberal dice, mujeres y hombres somos iguales, mujeres empodérate, mujeres sal a lo público, pero no reconoce que al momento de salir ya nos encontramos en una completa desigualdad que hay que reparar de otra manera. Y aquí es donde nace el segundo feminismo que vamos a analizar, que es el radical. El feminismo radical dice, cambiamos esto desde la raíz. Muchos tendremos acceso al mundo público ahora en igualdad a los hombres, pero en nuestra casa, en nuestras relaciones familiares seguimos siendo el segundo sexo, seguimos siendo oprimidas por nuestro dictador que es el hombre y a través del contrato de matrimonio. Entonces cuestiona desde la raíz las relaciones familiares, la división del trabajo dentro de la casa y fuera, y critica las relaciones de pareja principalmente a través del matrimonio. El feminismo radical es súper importante por las protestas simbólicas que se hacen. Ellas ponen primero sobre la calle estas marchas tan ilustrativas, de colores, llamativas, en donde luchaban las mujeres en la calle con el lema, o sea, el lema de lo personal y político. Todos hemos escuchado un poco de esto y es precisamente poner sobre la mesa, visibilizar que si bien podemos las mujeres tener acceso a cargos políticos, al trabajo, igual que los hombres, seguimos siendo discriminadas en el aspecto privado, seguimos siendo nosotras las que se hacen cargo de las labores de la casa. El feminismo radical también es muy importante porque pone el concepto de sororidad sobre la mesa y crea grupos de autoconciencia donde las mujeres eran escuchadas entre ellas, contaban sus realidades, sus dolores y eran reafirmadas por la historia de otras mujeres y en el fondo se daban cuenta que todas sufríamos las mismas discriminaciones. Esos grupos de autoconciencia fueron muy bonitos para que las mujeres pudieran visibilizarse y escuchar su voz y verse reflejada en la otra. La historia se ha contado desde la visión masculina y para hombres, entonces era importante que las mujeres también escucharan por primera vez su voz, sus historias. No obstante se les critica que en este como horizontalidad en la que se organizaban estos grupos de autoconciencia se fue diluyendo el poder y por tanto desaparecieron los grupos de autoconciencia y con ello fue perdiendo fuerza el feminismo radical, pero aparecieron otros feminismos y vamos a ver a continuación. El feminismo de la diferencia es esta crítica que se le hace también el feminismo liberal de que cree que las mujeres somos iguales con los hombres. Ellas dicen no, no somos iguales con los hombres porque no buscamos igualarnos al estereotipo de hombre, él no es el estándar al que las mujeres debemos alcanzar. Las mujeres tenemos diferencias, tenemos particularidades, hemos sido históricamente discriminadas y esas particularidades deben tomarse en cuenta a la hora de generar políticas públicas y de poner a la mujer y al hombre en igualdad la oportunidad real de lograr por ejemplo acceder a cargos políticos o al mismo salario o a un puesto en la empresa, por ejemplo directivo, que sabemos que las mujeres suelen no estar mucho en los puestos directivos de la empresa. Entonces este feminismo reconoce que hay diferencias, reconoce estas particularidades y reconoce que es necesario ir un poco más allá que simplemente decir mujeres con hombres somos iguales. Porque hay particularidades que nos han tenido excluidas de la historia y por tanto primero hay que reconocer eso para lograr una igualdad real. Entonces también aquí se reconoce un poco y encontramos dentro de esta corriente el feminismo o la teoría de los cuidados que reconoce esas labores que se le han asignado históricamente a las mujeres. El cuidado del otro, la empatía, el ser madre, que no tiene por qué ser una cualidad mala y no tiene por qué ser una cualidad inferior que aquellas cualidades a las que se le atribuyen al hombre. Pero obviamente el feminismo de la violencia se le critica que quizás vuelve a reforzar estos estereotipos y no podemos caer de nudo en eso. Entonces acá vamos a analizar otro feminismo que es el socialista marxista y que atribuye la opresión de la mujer a su clase subordinada dentro de la sociedad capitalista. Tiene un análisis más económico de las cuestiones. Por ejemplo, en criminología feminista se sabe que las mujeres los mayores delitos que cometen son contra la propiedad, robo, hurto o tráfico de drogas. Pero todos estos tienen en común que lo que se busca es generar un ingreso económico extra para el hogar. Porque sabemos que las mujeres en su mayoría son jefas de hogares monoparentales. Entonces ellas tienen que hacerse cargo de sus hijos en el hogar y de también trabajar. ¿Y cómo compatibilizan ambas cosas? Sabemos que muchas mujeres no han tenido acceso a una educación superior, por tanto pueden acceder a trabajos muy limitados y muy estereotipados como hacer aseo, peluquería, pastelería, que no obstante tener una labor muy válida en esta sociedad, el sueldo no es el mismo el que recibe nombres en otros cargos. Entonces la mujer teniendo que hacerse cargo de hijos, de su casa y además de traer el aporte económico al hogar y que no le alcanza con el trabajo que tiene, se ve la necesidad de cometer estos delitos que en el fondo lo único que buscan es generar un poco más de ingreso para su hogar. Y en el camino no perder su labor de madre, por ejemplo vender drogas desde la casa, es mucho más compatibilizador con la labor de madre que tener que trabajar y salir de la casa y estar 10 horas fuera de la casa mientras sus hijos no tienen con quién quedarse. Entonces la teoría social marxista viene a reconocer que esta situación, este estado económico liberal capitalista pone a las mujeres en una situación mucho inferior que la que tiene a los hombres. Las mujeres y los hombres del proletariado de bajos recursos, incluso en una familia de bajos recursos, la mujer se ha encontrado en una situación mucho más inferior que el hombre. Y aquí traemos a la mesa la discusión de la feminización de la pobreza. Dentro de las personas más vulnerables de Chile, el 70% son mujeres y suelen ser jefas de hogares monoparentales que no reciben apoyo de un marido que no paga o una expareja que no paga la pensión de alimentos. Entonces estos son los elementos que ponen sobre la mesa la teoría social marxista y también nos visibiliza un poco esta diferencia de por qué el sistema capital reconoce el trabajo que se realiza fuera de la casa como asalariado y el trabajo dentro de la casa como no asalariado, siendo que en ambos casos se está produciendo algo. Las mujeres producen la mano de obra que luego va a servir a que este sistema siga funcionando y por tanto también producen un valor agregado y es necesario que se tome en cuenta su labor de trabajo doméstico como un trabajo que debería ser remunerado. Y esto lo vamos a ahondar un poco más cuando hablemos de economía feminista en dos módulos más. Finalmente tenemos una frase de Chimamanda Goji, ya vino hace poquito a Chile, y dice, si hacemos algo una y otra vez y vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural, aunque sea de forma inconsciente, que solo los hombres pueden ser quienes presidían una empresa. Entonces, Chimamanda Goji, como feminista y del feminismo negro, en su libro Todos deberíamos ser feministas, dice esta frase y reconoce que es necesario cuestionar la realidad en la que vivimos y que las cosas que se repiten terminan inconscientemente haciéndonos creer que es lo único posible y lo único natural que pueda haber. Solamente los hombres pueden llegar a directivos de empresa porque en realidad no hay mujeres directoras de empresa, quizás lo hacen mal, quizás no están capacitadas, pero en realidad es por un sinfín de situaciones anteriores que las han tenido discriminadas o en una posición desigual que le han impedido llegar con las mismas facilidades que los hombres han podido al directorio de la empresa. Entonces, por esto es necesario ponernos las gafas violetas feministas y ver la cuestión de género que hay detrás de cada cosa que conversemos, desde el derecho, desde la ciencia, desde la historia. En todas estas instancias podemos encontrar matices donde hay una brecha de género muy grande que hay que poner sobre la mesa como motivo de discusión urgente y necesaria para que hagamos una sociedad más igualitaria. Perfecto, Camila. En esta última parte de la presentación hay un aspecto que tú mencionaste que me gustaría que pudiéramos detallar, que es la crítica, tú señalaste la crítica al matrimonio en el contexto del feminismo radical. Tú hablaste allí de que uno de los componentes de esta crítica radical para diferenciarse de la liberal tenía que ver con esta institución, la institución del matrimonio que ha sido puesta en tela de juicio no solamente por los movimientos feministas, sino también por las diversidades sexuales, en fin. Para bien y para mal, en algunos casos para homologar este contrato como derecho de todos y todas. Y en otros casos, como me parece que tú lo apuntas, desde poner en tela de juicio la propia institucionalidad del matrimonio. No sé si se entiende así, me gustaría que pudiéramos detallar un poco eso. Ok. Bueno, el feminismo radical aparece como crítica al feminismo liberal, en el sentido que el liberal pensaba que con solo incluir a las mujeres en el mundo social, darle derechos políticos, sociales y civiles que fueron los primeros que vimos, tenía solucionado el problema. Pero lo cierto es que no, porque en el mundo privado, en la casa, la mujer seguía siendo vulnerada. Por mucho que tuviera posibilidad de acceder a trabajos, igual que el hombre, a tener un salario, igual que el hombre. La verdad es que en la casa seguía existiendo un dictador que las oprimía y que las obligaba a seguir realizando labores domésticas y respecto de cuidados de los hijos y de otras personas que pudiesen vivir en la casa y solamente realizan las mujeres. Y eso también lo reconocemos hoy en la sociedad chilena como algo que perdura. Entonces lo que se critica es que en verdad en el contrato de matrimonio no hay una igualdad entre las partes que lo celebran. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, la institución de la sociedad conyugal. Las personas que se casan bajo sociedad conyugal, las mujeres incluso, porque hay bienes que entran a la sociedad, hay bienes que son propios de la mujer y propios del hombre. Los bienes propios de la mujer, cuando, por ejemplo, un bien que hereda, una casa que hereda de su familia que fallece, ella no puede venderlo o arrendarlo o hacer cualquier acto de disposición sobre su bien que es propio, que no ha entrado a la sociedad, sino autorización del marido. ¿Y por qué entendemos esto? Porque creemos que la mujer aún no es capaz de tomar decisiones en lo social porque es una persona que moralmente, intelectualmente, se encuentra en una situación de desventaja respecto del hombre. Esa es la teoría que hay detrás de por qué a uno a la mujer no se le permite que esta casa en sociedad conyugal vender, arrendar o hacer actos de disposición sobre un inmueble que heredó de sus propios familiares sin la utilización de un hombre. Entonces, de verdad, la institución del matrimonio, que además se ha visto reservada únicamente para parejas heterosexuales, por eso se ha creado el Acuerdo Unión Civil como figura alternativa y además ni siquiera se le incluye en la misma parte del Código Civil, se hace como ley aparte. Entonces, realmente se les pone en una situación de desigualdad a las parejas homosexuales frente al matrimonio. El matrimonio sigue siendo una institución sagrada, única, mientras que el Acuerdo Unión Civil es algo, una solución parche para tranquilizar a las diversidades. Entonces, tenemos que deconstruir esta imagen de la familia patriarcal, heteronormada, donde el hombre es quien sale de la casa y provee. La mujer es la que se tiene que hacer caso de los hijos porque, además, ni siquiera ya esa familia está quedando atrás. Nosotros vemos que la mayoría de las familias, los padres viven separados, es la mujer la que se hace cargo de los hijos y, además, tiene un trabajo fuera de la casa. Entonces, hay que reconocer los nuevos tipos de familias que van surgiendo también en poso de una democracia y de una igualdad real respecto de todas las personas. Así es lo que tú señalas muy bien respecto a esta institucionalidad creada para dejar tranquilas, parece, a las diversidades que tienen que ver con la alternativa al matrimonio, que en Rincón no es una alternativa porque tiene bastantes menos derechos que los que implica el matrimonio, derechos y deberes, claro, y, además, tú lo puedes terminar con la manifestación unilateral de cualquiera de los dos que están en ese contrato, ¿verdad? Cuestión que no es necesaria. Incluso, ahora, nuestra sociedad chilena, y eso también me parece que sería interesante que lo pudieras comentar, siempre tiene esta como tendencia a irse por las ramas, a dar una vuelta eterna para llegar a lo que todos sabíamos que íbamos a llegar. Yo entiendo que, tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, el matrimonio va a ser una institución a la que puede adcribirse cualquiera más allá del sexo de los contrayentes. Lo mismo ocurrió en su momento con el divorcio, ¿verdad? Prefería la sociedad y la ley chilena el engaño de la anulación a legislar sobre el divorcio, asumiendo la realidad de que las parejas, efectivamente, de manera no obligatoria, podían querer en algún momento separarse. Nadie estaba obligado a tener un matrimonio de por vida. Ahora, ¿cómo tú ves ahí la influencia cultural de lo religioso, lo eclesiástico, en sociedades como las nuestras que se declaran laicas, pero no nos lo parecen tanto, ¿no? Exacto. Bueno, aquí quiero poner dos temas sobre la mesa. Primero, el hecho de que reconocer que la violencia intrafamiliar ha tenido un aumento enorme en época de cuarentena y en pandemia, y eso refleja aún más que dentro de la familia hay situaciones de poder y jerarquía que pone en una posición inferior a la mujer, que normalmente es la víctima de violencia intrafamiliar, y el hombre sigue golpeándola, considerándola un ser humano en segunda categoría, y han aumentado los llamados en un 70% en el último tiempo sobre violencia intrafamiliar. Entonces, es un tema que hay que poner sobre la mesa, y por eso el feminismo radical es tan importante, porque dice, lo personal es político. Lo que antes el Estado se creía que no podía entrar a la casa, al hogar de las personas. Lo que pasa en la casa no es de mi incumbencia, pero hoy sí, porque vemos que esta realidad se repite mucho en muchas mujeres del país, entonces es algo de lo que las autoridades tienen que hacerse caro. En segundo lugar, me gustaría hablar del tema que tú me preguntabas. El matrimonio, o sea, tarde o temprano, se va a aprobar el matrimonio homosexual, se va a aprobar la adopción homoparental, porque para allá vamos. ¿Y por qué digo para allá vamos? Porque aprobar el AUC, el Acuerdo Unión Civil, abrió la puerta a muchas otras posibilidades. Por ejemplo, el año pasado, la corta apelación de Santiago tuvo que conocer un recurso de protección por igualdad ante la ley, porque dos mujeres lesbianas que se habían casado por Acuerdo Unión Civil tuvieron dos mellizos y al momento de ir a inscribir y los tuvieron por técnicas de reproducción asistida, que es una materia que el derecho aún no legisla y estaban muy atrasados en eso en Chile. Pero está sucediendo, están naciendo hijos por técnicas de reproducción asistida en el seno de una familia homoparental que ha firmado Acuerdo Unión Civil. ¿Qué pasó? Estas mujeres al momento de ir a inscribir a sus hijos al registro civil se encontraron con la negativa de que no podían inscribir a las dos madres, solamente podían inscribir a una madre. Ellas pusieron ese recurso de protección porque querían que sus hijos llevaran ambos apellidos y fueron reconocidos como hijos de ambas. Pero solamente se reconocía a la madre que parió, porque eso es lo que dice, esto es lo que reconoce nuestro código, porque está muy atrasado en esta materia. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Los dejamos desprotegidos? ¿Que tengan el apellido de una mamá repetido dos veces? ¿Que no se han reconocido su pensión de alimentos, sus derechos sucesorios? La corte, digamos que tuvo un avance a medias. Dijo, ok, voy a obligar al registro civil a que inscriba con los apellidos de ambas madres a ambos hijos. Entonces, socialmente, un reconocimiento muy importante porque los niños van a llevar los apellidos de ambas madres. Pero esto es posible porque en la práctica cualquier persona podría ir a reconocer a otro niño como su hijo cuando tiene el apellido repetido, por ejemplo. Y estas situaciones han dado situaciones muy locas que de repente salió a la tela hace un tiempo que un cuidador de un edificio, de autos, veía a la mamá con su hija, le daba mucha pena que no existiera un padre y él fue y reconoció a la hija en el registro civil porque así de fácil le es reconocer a un hijo prestarle en el fondo solamente tu apellido. Pero eso es muy distinto a reconocerle derechos de infiliación sobre el hijo, derechos de pensión de alimentos, derechos sucesorios. Es solamente un reconocimiento de apellido. Y eso fue lo que la corte hizo. Reconoció que habían dos madres con dos apellidos que se lo otorgó a los hijos pero si uno pide el certificado de nacimiento de los hijos solamente sale que tienen una madre. Entonces esto lo limita a exigir derechos de pensión de alimentos sucesorios respecto de la otra madre. Entonces nos falta ir un paso más allá y en el fondo la corte dijo yo no puedo ir más allá porque esta es una materia que le corresponde al legislador, al Congreso. Y ahí es donde nosotros como movimiento social, movimiento LGBTIQ+, tienen que hacer presión para que efectivamente estas leyes matrimonio homosexual y la adopción homoparental pueda ser realidad. Hay muchos niños muriendo en el tsunami que desearían tanto tener una familia que los cuidara y esas familias homoparentales podrían ocupar este lugar perfectamente. Camila, algunos hablan cuando quieren defender una posición claramente conservadora de que el feminismo es violento, violenta, violencia simbólica y en algunos casos supongo que también están pensando en la violencia incluso física que significa, por ejemplo, salir casi dos millones de mujeres, un millón y tanto de mujeres a marchar el 8 de marzo. También les debe parecer violento eso, ¿no? De hecho, si me permites, aquí tengo una cita que dice ser feminista no significa tener un color político. Para saber de género y sororidad hay que ser mujer. ¿Qué te parece a ti esta afirmación del feminismo violento, del feminismo que alienta posiciones radicales como en esta postura del feminismo pero aplicado al feminismo en general porque además se dispara la bandada, ¿no? Todos los feminismos se desconocen estas sutilezas, estas complejidades dentro del movimiento y del pensamiento feminista y por ejemplo se dice ¿cómo ser tan intransigente que no se admitan los piropos? Ok. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que hace tiempo atrás estuvo girando en redes sociales la frase de una mujer cuya hija había sido asesinada por femicidio y ella decía ¿por qué me critican a mí? Que tengo tanta rabia y necesito encontrar justicia por mi hija y por todas las que han sido víctimas de violencia patriarcal si yo quiero quemar voy a quemar y la que quiera quemar que queme y la que no que no estorbe. Las mujeres han sido históricamente excluidas de derechos políticos civiles sociales violentadas tanto en el aspecto social como privado relegadas a los domésticos le han hecho creer que son más tontas que no son capaces de llegar a grandes profesiones que la matemática no es lo suyo que deben darse a respetar a los hombres que deben obedecer al marido que si no saben cocinar y no se casan no van a hacer absolutamente nada en su vida y eso a mí me parece absolutamente violento ser violento es la historia de vulneración que han vivido las mujeres violento es que asesinen constantemente a mujeres en todo el mundo violento es la desigualdad de oportunidades que tenemos para acceder a altos cargos violentas son las situaciones que vivimos a diario estructural social cultural y en la familia y por eso muchas mujeres hablamos desde la guata desde la rabia porque encima uno se vuelve feminista con su propia historia no necesitas leer grandes libros grandes manuales para ser una feminista necesita simplemente repensar su historia y darse cuenta cuántas veces yo he sido vulnerada por ser mujer y se me ha visto como alguien inferior a un hombre o menos capaz que un hombre y eso es lo realmente violento correcto por lo tanto el feminismo es una postura política necesariamente ¿verdad? más allá de la de la de la línea que tú decidas seguir hay una posición política necesaria no puede ser una feminista neutral por así decirlo ¿no? no existe tal cosa como afirmé en esa cita de una autoridad política actual ¿no? una autoridad que es mujer y que sostiene entonces esta falacia argumentativa de que se puede ser feminista independientemente de tu color político porque en la elección política que tú has hecho hay un componente de mirada sobre la mujer sobre el hombre sobre el trabajo sobre el derecho etc ¿no? no sé si estás de acuerdo en ese análisis el feminismo puede ser definido como un movimiento político como una teoría como una práctica lo importante de este es que viene a cuestionar y a criticar el orden establecido para buscar la creación de una sociedad mejor donde las mujeres podamos realmente ser consideradas iguales a los hombres y tener las mismas posibilidades de acceder a cargos de trabajo a sueldos iguales que los hombres en realidad pueden definirlo como quieran pero no podemos ignorar que en cierto sector político históricamente ha impedido avances en materia de derechos de la mujer de personas LGBTIQ+, que han argumentado el discurso de la familia que se va a destruir la familia si es que aceptamos el aborto si es que aceptamos el matrimonio homosexual y ese discurso viene desde la derecha entonces ese sector político no me venga a decir a mí que es feminista si es que jamás ha promovido los derechos de la mujer y ha sido un tremendo alto a generar políticas y leyes en pro de estas personas que ya se nombra a mujeres y comunidad LGBTIQ+, entonces si realmente se nombran feministas muérenlo en su chat correcto y claro ahí hay una intención por un uso abusivo incluso uno podría decir perfectamente del término feminista dado que resulta políticamente correcto pero como tú dices muy bien una cosa es decirse feminista y otra cosa es que eso sea coherente con tus actos y tengo que decir que lamentablemente las citas de las que hemos estado conversando pertenecen a la recientemente nombrada ministra nada menos que de la mujer y equidad de género muchos olvidan que el cargo agregó esta última frase hace relativamente poco tiempo para poner énfasis en que ese ministerio no era un ministerio solo para la mujer porque la mujer y el respeto a la mujer y las oportunidades para la mujer suponen también este otro elemento que podríamos señalar que está dentro de la interseccionalidad ¿no? Sí exacto Entonces claro uno no entiende cómo eso no se considera al momento de del nombramiento de una de una persona que va a estar a cargo de un aspecto como hemos revisado en esta videoclase tan relevante para el avance social cultural ideológico político de nuestra sociedad y Camila Bueno, nosotras ¿qué se pone? Sí Como Aofem hemos dicho abiertamente que estamos muy en contra del nombramiento de la ministra por ella ha dicho públicamente que avalaba el régimen de la dictadura militar régimen de la dictadura militar que violó derechos humanos de mujeres niñas adolescentes y violaciones a derechos humanos que se han visto reiteradas en este gobierno recordemos la cantidad de violencia policial que ha existido desde el 18 de octubre entonces no podemos pasar por alto que en el ministerio de la mujer en el más alto cargo que debería representarnos hay una mujer que avaló una dictadura militar donde se violaron derechos humanos y además no tiene experiencia no tiene ni la vocación ni las capacidades técnicas para estar en ese puesto le preguntaron ¿cuál es tu experiencia en género? y dijo soy mujer soy madre fui alcaldesa de almuerza que te regla que aún sigas creyendo que tu experiencia de género viene dada de la maternidad porque si bien la maternidad es una cualidad que identifica a mujeres no todas creemos en ese destino natural y obvio y aquí volvemos al anti-esencialismo exactamente al anti-esencialismo exactamente nos queda me parece la síntesis de la clase si tú quieres cerrarla con la reflexión pertinente perfecto quería recordarles a todas que el feminismo puede ser definido como ustedes quieran movimiento político teoría o práctica pero lo importante es que viene a criticar y a cuestionar absolutamente todo el orden establecido nos viene a hacer mirar la vida con unas gafas violetas que nos pone enfrente a la mesa la historia de las mujeres que han sido históricamente incluidas discriminadas y consideradas un ser inferior y es revalidar nuestra historia revalidar las autoras que hablaron de feminismo hace muchos años y que no nos hicieron leer ni en el colegio ni en la universidad y es revalorizar nuestra propia historia analizarnos a nosotros cuántas veces nos hemos visto discriminadas y excluidas simplemente por el hecho de ser mujer eso es ser feminista una cese feminista desde su propia historia y cuestiona que no hay un único sujeto al cual se le deben otorgar los derechos el hombre blanco no racializado no discapacitado heterosexual hay muchas más identidades que confluyen para hacer de este país un país realmente democrático y que reconozca los derechos de todas todos y todos Camila en ese sentido ¿qué hacemos los hombres? que creemos en esta en esta visión integral en esta visión común de la sociedad y que peleamos también por eso pero de pronto la convicción mental la convicción valórica no sabemos cómo traducirla en actos y sobre todo estoy pensando en los hombres cualquier condición que ellos tengan de género donde residen algunas comportamientos que uno debiera a lo menos cuestionarse y que son en muchos casos y en muchas oportunidades incluso inconscientes sí sé que es un poco más difícil ver las necesidades y carencias del otro cuando no las has vivido tú mismo porque somos humanos y tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro desde la empatía pero nunca vamos a sentir realmente lo que el otro ha sentido y ha vivido históricamente entonces primero darse cuenta de esta situación de desigualdad en las que se encuentran sus compañeras mujeres reconocerlas como un igual pero como un igual que no ha tenido la posibilidad de acceder a todos los cargos y a una posición política y social en igualdad de oportunidades que ellos y empezar a cuestionarse desde pequeñas acciones principalmente desde el hogar yo hago las labores del hogar en la misma medida que la hace mi madre que la hacen mis hermanas colaboro igual porque yo vivo en esta casa entonces esta casa también es mía yo tengo que colaborar y no estoy ayudando estoy haciendo lo que me corresponde hacer por vivir acá y partamos desde ahí de lo personal luego vayamos a lo político y veamos las situaciones estructurales que han tenido la mujer excluida entonces tratemos también de que en universidades en el colegio empecemos a leer también autoras mujeres actúes de repente mallas de derecho introducción al derecho a mí no me hicieron leer a ninguna autora mujer entonces eso también es cuestionar y invisibilizar la capacidad de las mujeres porque ya leímos que olympia de butch que marie worson que a 10 mujeres que cuestionaban la revolución francesa y los pensamientos que se estaban imponiendo sobre el estado moderno entonces existen autoras a las cuales leer que no obstante se les ha invisibilizado entonces también darle lugar en lo político en lo social a las mujeres y ojalá en la nueva conversión constituyente también se va a formar por un 50% de mujeres y es súper importante que los hombres que estén ahí las escuchen no traten de correcirlas o de creer que lo que ella está diciendo está mal porque todo lo que ella diga viene desde su realidad y de su experiencia y es completamente válido para ser escuchado y para ser puesto como un tema importante y de prioridad sobre la mesa política Camila probablemente lo que tú has señalado con mucha precisión y claridad tiene que ver con aquello de liberarnos de los prejuicios ¿verdad? hay por ahí una novela de García Márquez que dice un juez justamente un juez dice denme un prejuicio y moveré el mundo prejuicios son capaces de llevar hasta las aberraciones más increíbles lo han demostrado a lo largo de la historia tal vez eso es lo que tenemos que hacer como tú lo señalas muy bien liberarnos de prejuicios para ser capaces de ponernos en el lugar de la otra o del otro y comprender entonces que cuando uno dice pero cuáles que reclaman tanto las mujeres y hoy día pueden ser lo que sean uno hay una historia hay una historia que tú nos has señalado de que las primeras mujeres que hablaron sobre esto fueron fue decapitada ¿no? como tú nos relataste y que hoy día incluso en Chile actual 2020 año 2020 estamos en un contexto en que sigue habiendo una un desprecio por esa historia cuando por ejemplo al nivel máximo de la administración política se denombra a una persona como la que acabamos de referir así que por ahí va por ahí va esta primera etapa creo yo del curso ya desde el punto de vista de los contenidos de ponernos en ese lugar conocer esta historia abrirnos a las autoras a las escritoras a las intelectuales a las filósofas que hemos olvidado en muchos momentos de la historia las filósofas las creadoras de poesía por ejemplo tuvieron que escribir bajo un seudónimo masculino nunca un hombre tuvo que escribir bajo un seudónimo femenino ese solo hecho ya debería hacernos pensar ¿no? exacto revalorizar completamente en el fondo todo lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia en sus tareas académicas en la casa en lo público las mujeres somos iguales a los hombres pero reconocer que históricamente hemos sido excluidas de otras posibilidades que los hombres siempre han tenido entonces reconozcamos a las mujeres démosle lugar en lo público y escuchemos sus voces Vale Camila muchísimas gracias por tu presentación por tu claridad por la convicción además y por una capacidad de síntesis que nos ha que nos ha permitido conocer esto que para algunos puede ser incluso una moda pero que tú nos has hecho ver con mucha claridad que está muy lejos de constituirse una moda y es un proceso difícil pero sin prisa pero sin pausa como dicen los españoles y que no tiene vuelta atrás es la convicción al menos que a mí me anima esto no tiene vuelta atrás y por eso es tan importante asumirlo en nuestras vidas cotidianas en nuestro ser personal individual pero también colectivo gracias por tu aporte y bueno vamos a seguir encontrándonos en este curso ¿no? gracias a ustedes por la invitación por la posibilidad de hacer este curso con asesoría y capacitaciones de Adofem estamos contentísimas con la posibilidad así que gracias por darnos este espacio por darle la importancia al feminismo y de distribuir estos contenidos de forma libre y gratuita y para que lleguen a todos los chilenos las chilenas gracias Camila esa es la intención de la universidad abierta de Recoleta y como decía Camila estimadas y estimados participantes yo los y las invito para que revisen este video sobre todo la participación a la exposición de Camila y se vayan deteniendo en esos aspectos que ella puso de relieve porque ahí hay un proceso ¿no? hay un proceso que ya no se va a detener y hay que nuestra cultura me refiero a Chile en particular tiene que avanzar todavía mucho mucho sin embargo hay cuestiones que son relevantes que ustedes pudieran conocer incluso en esta pandemia que nos ha obligado a encerrarnos y en muchos casos a recurrir a la programación de canales en streaming del tipo Netflix u otros donde si ustedes consideran con un cierto detalle con un cierto cuidado los contenidos de las producciones de todo orden de todas partes del mundo de los últimos diría yo cinco años o incluso me arriesgo a hablar de diez empiecen a mirar como el proceso de protagonización de riendas de la historia se desarrollan desde una mujer desde una mujer que empieza paulatinamente adquirir las mismas categorías porque no es superar ni ni aplastar al hombre sino que es simplemente señalar que tan capaz es un hombre de ser un detective privado eficiente como lo es la mujer y entonces si uno observa películas como Frida en el plano de la creación las sufragistas para conocer mejor cómo fue este proceso al que se refirió Camila que en Chile ocurrió recién en el año 1949 que las mujeres pudieron tener derecho a voto u otras películas del tipo más bien documentales les sugiero por ejemplo se me viene a la mente Locas Mujeres que te sacraliza pero al mismo tiempo a mi juicio releva la imagen la mirada anticipatoria la mirada preclara de nuestra creadora Gabriela Mistral y su relación su entrega a su vínculo tanto profesional como emocional con Doris Dana creo que ahí hay una deconstrucción que está en proceso en muchos ámbitos y que ojalá este curso sirva para que vayamos reflexionando sobre ello cambiando probablemente nuestras maneras de actuar y siendo agentes de cambio en la sociedad como dice el proyecto educativo de la UAR vale muchísimas gracias por la atención reiteramos el agradecimiento a Camila y nos seguimos encontrando en este curso de feminismo historia teoría y práctica de la Universidad Abierta de Recole estén muy bien hasta la próxima Hobson es un programa de la Universidad de Recole y no de la Universidad de Recole y no de Recole